Rosento Romero Si no me hubiera pasado lo que me pasó Es seguro que mi mundo fuera diferente Y cuando pienso que no soy lo que he querido yo Analizo que he perdido más tiempo en quererte Algo en mí se está muriendo sin sentir dolor Van cayendo mis palabras como flor al río Soy serrano en tus montañas y al besarte soy Como un pájaro en la mano manso de cariño Tan corralado me tienes Más por quererme que por mi amor Lloré castillos en el aire ni en el cielo azul Mañana ya no habrá un ayer de recordación ¿Cuál sería mi desdicha? ¿Cuál sería mi poema? Si te vas de mi vida ¿Cuál sería mi condena? Porque me dominan tus palabras Y en cada beso quiero hacerte mi mujer Si tu mirada tiene el filo de una espada Mi corazón es un ejército al querer Para el alma vallenata Esa mirada profunda y misteriosa es Como los claros de luna entre sombras de albendro Se canta como un manantial entre junco y helecho Romántica como la lluvia de un atardecer Yo te buscaré en la noche, noche transparente Y en la pintura salvaje del camino real Yo sé que te voy a encontrar esperándome siempre Entonces que me importa el mundo si tu amor vendrá Acorralado me tienes tú Más por quererme que por mi amor Lloré castillos en el aire ni en el cielo azul Mañana ya no habrá un ayer de recordación ¿Cuál sería mi desdicha? ¿Cuál sería mi poema? Si te vas de mi vida ¿Cuál sería mi condena? Cuando no haya sol en mi camino Y ya tus cartas no me traigan primavera Serán mis versos caravanas de tristeza Será mi llanto más amargo y cristalino La mamona bonita de Villanueva Saisa maestra